Ay que sonido de llaves Ay que adorado paredes Ay que les toca el señal La culpa son las mujeres Ay que sonar mi cantado Ay que subir y bajar Ay que vienen los soldados Que me van a justiciar Que llevan a fusilar Por grande justicia ha sido Pienso que me han condenado No por haberla matado Y por haberla querido Compadre tu abatada Con gracia soberana Échale tu bendición Al ladrón que va a salir Que va a morir Ya sin dolor Un domingo Que momento La muy mujer me engañó Que domingo Que momento A mi vida la herida Siento Que fue a misa y no volvió Me fui buscando en la nieve Era una noche de luna Saque el puñal Saque el puñal a la madre La suena de goñe Y nada más por fortuna La suena de goñe La suena de goñe Que va a morir Ya sin dolor Esta es la campana Comparito con todo cariño De los temas solicitados En esta noche Mi hermano La gente también quiere bailar Con todo gusto Primo La gente también quiere disfrutar Por ir de los apeteñitos Pongan el sentimiento En ese saxofón Hermano A ver como se oye esto Dice con cariño ¡Pura mierda! ¡Ay! ¡Tambito, palito, no me esparza! ¡Saludos! ¡Claro! ¡Caparaza, Luis! ¡Adiós, Dios! La raza al salir ¡Alla la raza! ¡Alla la raza! ¡Alla la raza de Cazuela, mi primo! Seguro que sí ¡Helo! ¡Amen! ¡Helo! 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 Helo! 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 Helo!